¡Hey! Buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles y me acaba de llegar las cosas del Alcampo. Ha abierto mi marido la puerta, dice que faltan cosas, pero no lo quiero mirar. Sabéis que no lo miro hasta el final del vídeo para no enfadarme. Eso que no sé lo que me ha faltado, pero ya lo veremos. He comprado la leche, 6 de leche, que sale a 58 céntimos cada uno, creo. O he comprado 7up, que todavía tengo. Yo no pensaba comprar ya hasta principio de mes las Coca-Colas y el seminar, pero estaba el paquete de 9 a 2,69. Que si no hice mal las cuentas, creo que te salen como a 29 céntimos cada uno. Digo, yo me había llevado un paquete, ¿verdad? Porque está barato, normalmente están a 45 céntimos cada uno, o sea que está bien de precio. Y el papel de cocina, que vale 1,98, van 8 rollos, o sea que te sale un paquitito de 4, 1 euro, está muy bien de precio. Entonces traigo 2, y el papel del baño, que son 24 rollos a 2,65, que es prácticamente lo que cuesta un paquete de 12. La celulosa está muy bien de precio ahí, déjame, porque si no, no la voy a poner aquí en el suelo, si no, no voy a tener sitio, voy a poner las aquí, me gustan las marcas así, con bellas, vives y todo eso. Entonces me he traído esta de lana, de acuarel, para no andar con botellas, pero yo te digo, esto para trastearlo allí todo el día. Pero bueno, me he traído una botellita, una garrafa de 5 litros, que vale 1 euro, para probar, a ver si me va mejor con garrafas que con tanta botella. ¿Esto qué es? Ah sí, la lejía, que cada vez que compro ahí compro esta, que me gusta, la antigua lavandera, que es perfumada, ¿no? Es esta, lejía, lavadora, si esta es perfumada, con perfume lavanda, cuesta 99 céntimos. A ver, al lado del agua, no. Tengo abierto un pedido en la sirena, que estoy comprándome toda la verdura, hay que comprarla fresca, pero a mí no me dura ni dos días en la nevera. Entonces prefiero comprarla congelada, la voy a comprar en la sirena. Y tengo un pedido abierto, pero no quedaba ni un helado, y he pedido unos cuantos, que es lo que en la nevera esta vez. Ah sí, para el fin de semana, en vez de pizza, esta semana le he pedido dos baguettes de estas de bolognese, dos baguettes bolognese. O sea, que esto se lo puedo hacer yo, ¿no? Pero tú sabes, los sábados por la noche no tienes ganas. Esto ya está hecho y ellos se lo hacen sin que yo tenga que estar por aquí pendiente. Entonces pues dos baguettes de estas, que valen 1,25 creo, que las voy a guardar sin la caja, porque en total esto es meterlo en el horno. Las instrucciones, las instrucciones ya las sabemos. Y pues de estos, cuatro de estos, que te cuesta un euro, un euro con cinco creo que está, está tan barato. Lo que pasa es que en la sirena tengo ya bastantes puestos en la cesta de la compra, porque por lo del día de la mujer, hacen toda la semana creo, de descuentos. Entonces te sale la segunda unidad de los helados al 70%. Entonces tengo puestos varios allí. Me lo pueden traer a casa, si me gasto más de 49, pero no me voy a gastar 49 euros en congelados, más que nada es porque no me cabe en el congelado, si no me los gastaría, porque en la sirena hay de todo. Como para gastarte, no 40, ¿no? Sino 400. Pero no tengo sitio. Pero puedes pedirlo y luego mi marido va buscando. Las servilletas que valen 84 centímetros. Y palmiolitos normales, para las alergias, que valen 57 céntimos. Pasta de dientes, la Sensitifesta. Normalmente compro la del Carrefour, pero como estaba ahí. Y un alicor del Polo, porque yo tengo dos baños y normalmente siempre compro esto a pares, en esos, lo siento, la laguna. Cuando voy a Primor, compro los paquetitos esos que mando. Cuando voy me refiero cuando entro en la página, yo no he pisado un Primor en mi vida, siempre lo he hecho online. Más que nada porque no tengo todo cerca. Pues siempre compro los de licor del Polo de dos. Pero yo no sé qué ha pasado, que me falta uno, se me ha descolgado. Entonces tengo varios paquetes de dos, pero tengo uno que solo tiene uno y me da mucha rabia. Entonces necesitaba otro para hacer pareja, creo que tienen estas cosas a pares. Y vale ahí 99 céntimos. Y el pan, que ya han comido, entonces esto sería barra, ya se lo han cascado. Y esto yo he comprado baguette, esto no es baguette, esto es barra de pan, pero bueno, vale 34 céntimos cada uno. El pan de molde, que he comprado el familiar, que cuesta un euro 0,7. Uy, el chocolate de mi papá sí está, pero el mío, si no está aquí, esta gente normalmente lo pone por orden, así que si no está aquí es que no me lo han mandado. No, porras. Chocolate de este de Dorca, esto vale 59 céntimos. Me había pedido uno del 92%, pues me lo voy a comprar en Amazon, mañana lo tengo aquí. Un paquete de magdalenas, de estas redondas, que valen 80 céntimos o algo así. Berencenas, que las voy a hacer por rellenas, que es la forma más fácil de hacer las berencenas, ¿verdad? Y creo que estaban a 99 céntimos. Tiene una maña muy bonita, color violeta, brilla, que no veas. Muy linda. Y los pimientos, sabéis que me encantan los pimientos fritos. Y cuesta 99 céntimos también. El caldo, caldo de verduras para mi mamá, que cuesta 80 céntimos. Hay los guisantes, miren, voy a comprar congelados, me he comprado, o he pedido, un kilo de la sirena. Pero quiero tener, para estos dos o tres días que tarde mi marido en ir, porque no sé exactamente cuándo cerrar el pedido, digo quiero tener, porque a mí me gusta mucho esto como guarnición, así que me he comprado esta gatita, que vale como 54 céntimos, y me gusta tenerlo. Y los rodeo. La bebida está energética, sin azúcar, que es como el Red Bull, pero de la marca de ahí. La cervecita. La cerveza sin alcohol para papá, que ya hace buen tiempo, entonces pasa mucho tiempo en el jardín, y le gusta la cervecita sin alcohol, la Mau. Ahí vale 2,14 o 2,20. Vale, la pera Conferencia, la pera Conferencia creo que estaba a 1,35. Y la pera esta, la que no es Conferencia, la blanquilla es esta, a 1,25 estaba. A ver, los demás botes están aquí, ves, he comprado pues eso, judías, garbanzos, lentejas, las lentejas creo que están a 53, entre 53 y 60. Están las judías y las lentejas, y los garbanzos están a 60 euros. Ah, yo he comprado una lata de raviolis, que solo las encuentro ahí, a mi niño le encanta esto. Y he comprado las Juanola, que siempre normalmente las compro en Amazon, pero estaba aquí, la verde de hierbabuena, es diferente, digo, bueno, pues le traigo esta, a 1,30 creo que está. Y esto que viene abierto, la Juanola, que esta vez se me ha traído de naranja, con própolis, con miel, altea y vitamina C, esto va muy bien para la garganta, para el dolor de la garganta. Y cuesta 4,4 euros con 11 creo que vale esta. Estos son todo porquerías, las napolitanas que creo, no llega al euro, ni a los 90 céntimos. No sé si son 86 o 84. Y esto también creo que vale como 90 céntimos, de esto de la Balconi, que son bizcochitos de chocolate. O y las patatas, patatas fritas con sabor a huevo frito, que también estaban baratas de precio, estaban a 65 céntimos, creo. Y con sabor a huevo frito están muy buenas. Y esto que les gusta mucho, como solo están ahí, he aprovechado y me he traído dos, las cintas con sabor a bacon, que creo que valen 69 céntimos. Y que más hay aquí. Ah, y los cacao, que como están baratos ahí también, he vuelto a traer otros dos, que cuestan 58 céntimos. Para ver el partido. Dos kilos de cebolla, que estaba a 1,10, 1,15. Y las patatas, no las veis. El saco de cinco kilos de patatas creo que estaba... A ver, porque es que estuve mirando lo mismo en el Bonaria, y creo que estaban más caras. Aquí creo que estaban a 2,75 o a 2,95. Los cinco kilos. El bichí de siempre, que está a 1,18. Las judías, que ahí la ibarra está a 80 céntimos, así que me las compro de la ibarra. Oye, quieras que no. Esto es agua asiginada, que cuesta 68 céntimos. Y aquí ahora están trasteando mucho en el jardín. Tú sabes, te pichas con las palmeras y todo eso. Es mejor tener siempre agua asiginada. Y los... Esto que a mi niño le encanta, entonces siempre procuro tener uno. Esto vale como 40 céntimos. Ah, y este que aquí sí que lo encontré. Tenía que haber comprado más, porque es el único sitio donde lo encuentro. El Mediterráneo, que es el único de la Don Chimón. Hay otro rosa, pero ese nunca lo encuentro. Pero de los que hay por aquí, es el único que no lleva piña ni limón. Este no lleva nada de eso. Entonces este sí le gusta. Ah, los estos, que son como los filipinos. Esto cuesta 54 céntimos. Ibarri. Las ensiamadas. Las ensiamadas también son muy baratas. No sé si cuestan 60 o 70. De ahí no pasa. Los bollitos, que también cuestan como 63 céntimos. Los cés. Los cés he comprado, bueno, manzanilla con anís, porque aquí toma mucha manzanilla. Esto cuesta 47 céntimos. Y luego entonces yo me he comprado el de manzana y canela, porque me encanta. Vale 1,90 de la OVNIMANS. Es de los que más me gusta. Y para probarlo he comprado este que vale 1 eurito, que es rohibos, escaramujo e hibisco con sabor a frambuesa. Que supongo que debe de ser como el que estoy tomando de frutos rojos del Mercadona, que bueno, está bastante bueno. Ahora he comprado un poquito de queso. Madre mía, qué chiquitito lo he comprado, qué torpe. Pero vaya, lo quería en polvo. Yo normalmente lo compro en hilos, ¿no? En esto. Pero pues me apetecía probarlo en polvo, así que me lo he comprado en polvo, pero no sabía que era tan pequeño. Pero vaya, cuesta 50 céntimos también. Ah, y me he traído el dulce de membrillo, porque ahí es light, tiene menos hidratos de carbono. Y además va envuelto, porque como no puedo comer mucho, entonces me duro una jarta. Así que va en individual. Entonces, pues no se pone malo. Los flanes, que esta semana me pondré a hacerlos yo, pero tengo que tener porque no tengo ninguno. Y valiendo 29 céntimos. ¡Uy, madre, qué miniatura! Claro, por eso vale lo que vale. Esto es de las copas estas de chocolate y nata, que estaban de oferta. Creo que estaban como a 69 céntimos. Las natillas de galleta, que también estaban a 84 o 89. Ah, y yo me he traído, porque a mí me gustan los del día, entonces seguramente el sábado o el domingo iré al día con mi marido, porque tengo que ir a por el chocolate, veo. Entonces aprovecharé, pero me voy a traer de los del día que me gustan más. Pero de momento, por si me quedo sin, paquetito de estos de normal, sin nada. Y ya le pondré yo el membrillo mismo. Y esto. Estos de bolitas, que valen ahí 69. He comprado dos de estos, ¿no? Ah, y las botellitas, esta semana mezclaremos el zumo. En vez de zumo todos los días, pues zumo y botellitas de estas, que esto también va muy bien, el LK6. Y creo que vale un euro, este es con sabor a fresa. Ah, y me he traído un poquito de queso, de burgos, para ponerle el membrillo. Que vale 95 céntimos, y eso no tiene hidratos de carbono. Ah, y el de cereales también, que también cuesta, pues eso, unos 69 céntimos. Y me he comprado esto. No lo había comprado nunca, lo vi, no sé, me salió solo, en recomendaciones, huevas de bacalao. Digo yo, madre mía, ¿qué es esto? Y entonces estuve buscando por ahí, y la gente se lo come, pues como el embutido, en rodajitas, en ensalada y tal. Y va, pues me voy a comprar uno, pero pensé que era más grande. Hay huevas de bacalao, y el otro era huevas de merluza, creo que era. Pero como no sé si me iba a gustar, digo, primero prueba este, ¿verdad? Y si en caso, la semana que viene, pues ya me compraré uno. Bueno, entonces, aquí veo que está como hecho, ¿no? O sea, que lo tengo que pasar por el fuego o algo. No sé, yo di una muchacha en el vídeo, me parece que se lo ponía directamente en ensalada, solo aliñado, ¿no? Bueno, alguien que me diga, por fi, ¿cómo se comen las huevas de bacalao? No lo había visto, es que ni sabía que existía. 1,39, vale. El atún estaba a un euro, así que me he traído unas cuantas. Aquí hay más botes de estos. Y ya te digo, he traído hasta fin de mes. El tomate canario que estaba a 1,25 y la banana que estaba a 70. Tienen un tacto muy raro, es las bolsas estas de ahí. Hacen terciopelo, lágrima. Pues la banana de ahí que cuesta 79 céntimos. Ah, y las Juanola, las otras, estas, que estas valen 28 céntimos. Tú, esto vale casi dos pavos en todas las tiendas donde yo lo he visto. Aquí vale 28, que ya han traído más, tal. Chuletillas de pollo, de estas que van adobadas, pero vaya, esto y nada es lo mismo. Es muy poquita cantidad también, está bien de precio, ¿no? Es 1,49, pero... Bueno, pues esto que seguramente lo haré esta noche. Chorice he comprado este porque el último que compré, la sapa esa, estaba muy tiesa. No me gusta para la comida, me gustan más así. Así que he comprado esto que tengo para toda la semana. Vale 2 euros. Ah, estas que estaban de oferta, las Campofríos. Sabes que normalmente, pues las marcas blancas son las que están de oferta. La Campofríos suele costar más, 1,50, 1,60. Estaba de oferta, valía 1,20. Y he traído un poquito de queso semicurado, cortado en lonchas. Es queso de vaca, de cabra y de oveja, que es mezclado. No sé, es para los bocadillos, vale 1 euro. He comprado panceta. Bueno, ahí le llaman papada, papada de cerdo, que cuesta 2 euros. Para las cenas va muy bien. Y he comprado también 6 hamburguesas, de estas de vacuna, que cuestan 2,99. ¿Veis? Y entonces, había comprado pollo para hacer al ajillo, eso no está. Había comprado las salchichas, tampoco está. La carne para el estofado, tampoco está. Me cago la leche. Y de esto había comprado estas, que son pechugas de pavo marinadas, vale, que van con ajo y perejil. Y luego entonces había comprado unas que venían al pimentón, pero esas por lo visto tampoco vienen. Bueno, pues ya está. Estas son las que he comprado. 122 pavos, a ver, aquí con la... Bueno, espérate, porque no... Exactamente no sé lo que no me han traído. Pero yo pagué anoche 122 pavos. ¡Wow, qué pedazo lista! Y todo lo que no me han traído, madre mía. ¡Las manzanas! No me han traído las manzanas. No me jodas, ahora tengo que ir mañana a comprar. Me cago en la puta. Mierda. No me han traído las aceitunas. Qué fallo con las putas aceitunas, que las compré de manera de que me las traiga. No me han traído las aceitunas, no me han traído nada de lo de la droguería, de limpieza. Ni los huevos. A mí ya me extrañaba. Estaban los huevos a 57 céntimos la docena. Digo, tú me voy a traer unas cuantas, ¿verdad? Y así pues hago pudín. Y como tengo pensado hacer franes, digo, pues no sé si pedí, pues 6 o 7 pedí. Digo, hago huevos rellenos el fin de semana y luego pues hago el pudín y todo eso. No me han mandado ninguna. Ahora no tengo un puto huevo. O sea, es que voy a dejar de comprar en el alcance. La gelatina, no me han mandado la gelatina, no me han mandado las pastas, ni las velas, ni los cuchillos. No, es bueno. Paso. Paso y no me gusta el Mercadona porque no me gusta el Mercadona, pero no me va a quedar más remedio que comprar en el puto Mercadona porque los demás supermercados son unos inútiles. Y vengo a despedirme otra vez porque estaba muy borde, ¿verdad? Bueno, sabes tú que todas tenemos problemas, ¿verdad? Nuestra vida diaria, entonces se me acumulan los problemas y ahora es que ni siquiera puedes hacer la compra tranquilamente. Es que de verdad que me parece una cosa tan estúpida, me parece tan estúpido que un supermercado que no sepa, no sea capaz de hacer un envío decente. Que me digas, pues falta una cosa o dos porque están en oferta y la gente se lo lleva de mal, vale. Pero tantísimos productos como no me han enviado hoy... No, no, yo a la del campo ya no pido más. Cuando a primero de mes, porque pues, oye, tampoco voy a salir perdiendo yo, entonces hay cosas que ahí son más baratas como el papel de cocina, el papel de baño y tal, hay una lista de mi marido, tampoco una de estas grandes, sino pues eso, una lista con el papel de cocina, el papel de baño y tal, mi marido que baila con el coche, que se lo traiga y andando, tú mira los 10 pavos o los 7 que cuesta ahora de gastos de envío, pues eso que me ahorro. Es que me da rabia que yo tenga que comprar por fuerza en el Mercadona, que es el único supermercado que te lo sirve todo, pero es que no me gusta el Mercadona, ¿por qué tengo que comprar en el Mercadona? Qué rabia me da, de verdad, hacer las cosas por obligación me da una rabia. Y si mi mamá llama, llama y digo, ¿y qué? ¿Llamo y qué? Llamo y le digo, a la pobre muchacha le voy a cantar las 40, porque el que te coge el teléfono ni es el tío que ha hecho el pedido ni es el dueño de la empresa. Te lo coge una pobre telefonista que no tiene la culpa de nada, digo, me voy a enganchar con la muchacha que no tiene la culpa. ¿A qué llamo yo? Con buenas palabras, digo, entonces, ¿para qué? ¿Para decirle, oiga, no me la han enviado? Ya lo saben que no me la han enviado. Si ellos me han dado un papel, yo tengo aquí una factura donde me dicen todas las cosas que no me han enviado. Ellos son conscientes, no tengo yo que decirle. Entonces digo, ¿y a llamar a la muchacha? ¿Para qué? ¿Para enfadarme con ella? Que la pobre ni pincha ni corta. Entonces, pues, no llamo, pero ya no compro más. Ya no compro más en el campo. Así que, pues, me estoy quedando sin supermercados. Que nada, que solo venía a decir que vosotros no tenéis la culpa de nadie, que, perdón, pero a mí me he enfadado. Que estoy enfadada, estoy enfadada en el campo, pero no con vosotros. En fin, me voy a hacer la cena y luego voy a estrenar el vídeo, que ahora lo estreno, con vosotros todos los días y hablar un poquito con vosotros y así me relajo un rato. Me voy a tomar un té de manzana y canela. Tengo aquí puesta el agua ya. Entonces me voy a tomar uno de estos de manzana y canela, a ver si me relajo un poco. Luego vengo a hablar con vosotros. Y luego ya, pues, me pondré con mi marido a ver la tele y tal. No sé, ahí estuvimos viendo la del príncipe de Zamunda. Bueno, la segunda parte, la del rey de Zamunda. Qué mala. De verdad, qué película más mala. Yo no sé si es porque... A lo mejor si viéramos ahora, ¿verdad? No sé cuántos años habrán pasado. Treinta, ¿no? Por lo menos. Si ahora viéramos el príncipe de Zamunda, a lo mejor también nos parecería tonto. No me ha gustado la película. Hay algunos famosillos, ¿no? Pero una película totalmente innecesaria. Totalmente innecesaria porque la primera ya estaba bien. Entonces, si vas a hacer una cosa que no mejore lo que ya has hecho, tío, estate quieto. En serio, es que no tiene por dónde cogerse esa película. Si ya has hecho una buena, si ya la vas a hacer otra y la vas a mejorar, genial. Ahora, para hacer esta cutrezca, si he hecho, no la hagas. En fin, que me voy, que este es un vídeo de compras y me estoy enrollando como una persiana. Todo esto seguiremos mañana hablando. Pero eso, que lo siento, que la culpa es del al campo y que ya no compro más en el al campo. Al campo se ha terminado para mí. Cruz y raya con al campo. Al campo y líder salido al carajo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Que nos vemos mañana. Que os quiero mucho. Bye.